Antonio Zuruaga Ahora, ah bonita hora vienes a dejarme Parece que estabas esperando que me enamorara Para dejarme en medio de este adiós O crees que yo si aguanto este adiós Me haces tanta falta que no te imaginas Como me haces falta, métete en mi vida Que nada de nada a mi me causa risa Pero por favor me estas matando en vida Me haces tanta falta que no te imaginas Como me haces falta, métete en mi vida Que nada de nada a mi me causa risa Pero por favor me estas matando en vida Te vas sin motivos No te di motivos Ni te vas jamás Te hice daño ¿Dónde esta lo malo? O amarte es pecado Me haces tanta falta que no te imaginas Como me haces falta, métete en mi vida Que nada de nada a mi me causa risa Pero por favor me estas matando en vida Paola, tu baila y el super para siempre Paola, tu baila y el super para siempre Y cante con el alma Darío Valenzuela, el fruto de la consola Mi vida, háblame de ti Pero hablo sin mentiras Y dime, en que gastaste el tiempo Sin que yo estuviera Nunca te acordaste de este amor En cambio yo no olvido a este amor Me haces tanta falta que no te imaginas Como me haces falta, métete en mi vida Que nada de nada a mi me causa risa Pero por favor me estas matando en vida Me haces tanta falta que no te imaginas Como me haces falta, métete en mi vida Que nada de nada a mi me causa risa Pero por favor me estas matando en vida No podré resignarme, me pregunto a veces Si podré, tal vez me hago el fuerte Pero que te olvide, eso ni lo pienses Me hace tanta falta que no te imaginas Cómo me hace falta, métete en mi vida Que nada de nada a mí me causa risa Pero por favor, me estás matando en vida Me hace tanta falta que no te imaginas Cómo me hace falta, métete en mi vida Que nada de nada a mí me causa risa Pero por favor, me estás matando en vida Me hace tanta falta que no te imaginas Como me haces falsa, métete en mi vida Que nada de nada a mi me causa risa Pero por favor me estás matando en vida Me haces tanta falsa que no te imaginas Como me haces falsa, métete en mi vida